Durante el fin de semana en el estadio Folke Anderson de la ciudad de Esmeralda se cumplió con el encuentro deportivo entre el Independiente del Valle y el Deportivo Cuenca de la fecha 11 del Campeonato Nacional de Fútbol de la Serie A. De esta manera se devuelve a Esmeraldas fútbol profesional que permite la dinamización económica, además la integración entre amigos y familias enteras quienes este domingo vivieron una verdadera fiesta del fútbol. Claro, eso es importante porque esta es la alegría del pueblo. Usted sabe, Esmeralda ha futbolizado desde años y esto nos nutre, nos gusta y llevamos en las venas del fútbol. Esmeralda está presto para recibir a los equipos que sean de la A, de primera, que vengan a Esmeralda, que Esmeralda es una ciudad hospitalaria para vivir la fiesta del fútbol. Sí, ojalá que con esta derrota que tuve Independiente aquí en casa, pues en casa porque ya Independiente es local aquí en Esmeralda. No vayan a flaquear y que sigan trayendo la fiestita aquí en Esmeralda, que es bueno. En el estadio se recibió la visita de miles de ciudadanos que les alentaban a su equipo de preferencia. El alcalde Lenin Lara, acompañado de su esposa Estefanía Santander, directores departamentales, concejales y directivos del Club Independiente disfrutaron del encuentro deportivo. Un compromiso inmenso que tenemos con la provincia que tanto le ha dado al fútbol ecuatoriano. Entonces para nosotros es, de alguna manera, devolverle a la provincia verde todo lo que le ha dado al fútbol y al deporte ecuatoriano. Así que estamos muy felices de estar aquí. Lo que para los emeraldeños es un gran orgullo, es además alegría porque también tenemos cómo ver, cómo disfrutar del fútbol de primera en nuestra ciudad y reconocemos todos esos logros que el Club Independiente ha tenido para el Ecuador entero, pero para Esmeraldas es un orgullo que lo sentimos propio.